El Alfa Y yo me pongo loco con Dembow y Reggaetón Dembow y Reggaetón Y yo me pongo loco con Dembow y Reggaetón Yo quiero que tú me baile para yo comerte toa Estoy enamorado por ti la dejé a toa Te compro una jepeta, también una mansión Para que bailemos con Dembow y Reggaetón Yo quiero que tú me baile para yo comerte toa Estoy enamorado por ti la dejé a toa Te compro una jepeta, también una mansión Para que bailemos con Dembow y Reggaetón Para que bailemos con Dembow y Reggaetón A ti te gusta el papi chulo porque en la monta cabrón Me pongo lo Giusepio, me pongo lo Lebrón Dándole problemas a los maleantes de cartón En la discoteca todo el mundo se pone en para Cuando llegan los tulpen agarridos y una vez te paras Demasiado brillo moviendo el esqueleto Mujeres que quieren lo mío pero no lo impreto Desacatado Es que está el chamaquito Yo logro mi sueño porque no me quito Que yo tengo un Lambo, eso no es un delito Y con el cuello full de prendas yo no me la quito Dembow y Reggaetón 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 Y yo me pongo loco con Dembow y Reggaetón Dembow Y yo me pongo loco con Dembow y Reggaetón Dije tu amiga Que si no vas a soltar na' Que se eche pa' allá Si no me va a dar na' Pa' que viene pa' acá Que si no va a soltar na', que se eche pa' allá Si no me va a dar na', pa' que viene pa' acá ¿Dónde están las nenas buscando guinetes? Que aquí andan sueltas como globo con chimpete Bien acicala, bien su piquete Me pongo grillete si se compromete ¿Qué quieren dembow? Vamos a darle un poco de reggaetón Ando con el alfa metiendo razón Dile a tu amiga Que si no va a soltar na', que se eche pa' allá Si no me va a dar na', pa' que viene pa' acá Que si no va a soltar na', que se eche pa' allá Si no me va a dar na', pa' que viene pa' acá Pa' acá Dembow y reggaetón, mami, llégale a la mezcla Y dale pa'l hotel, trae una amiga extra Cuénteme fresca como Carmen Electra Y yo le doy corriente de la forma correcta Sin hacer mucho burl, te está matando la para Mira las cadenas, no me miran a la cara De día con la Air Force y de noche con la Prada El nombre mío se está regando como una plaga Leyenda callejera como el alfa y omega Pregunta si soy duro, que ninguno lo niega Dembow y reggaetón, cartera Luis Bouton Me está vuelto a el party y el cabrón lo reventó Dembow y reggaetón, cartera Luis Bouton Me está vuelto a el party y el cabrón lo reventó Dembow y reggaetón Dembow y reggaetón, dembow y reggaetón Dembow y reggaetón, dembow y reggaetón Y yo me pongo loco cuando he embo y reggaetón Dembow y reggaetón, dembow y reggaetón Dembow y reggaetón, dembow y reggaetón Y yo me pongo loco cuando he embo y reggaetón Dembow, y yo me pongo loco cuando he embo y reggaetón Dembow, y yo me pongo loco cuando he embo y reggaetón Yandel, la leyenda, Mike Towers El animal, el criminal de Beck